Hola a todos y aquí Ramiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte Y es que hay muchos suscriptores que no saben si apuntarse, si no hacerlo Pues fijaos que le pasó a este suscriptor que decidió no suscribirse Muy bien, pues hoy quería hablaros de una película que he visto y que se llama Smile Es un estreno de una película de terror y la verdad es que me ha parecido un sí pero no Y es que si habéis visto el tráiler yo creo que a partir de ahora tendríamos que hablar de tráiler spoiler Porque es que cuentan demasiado, los anuncios son muy largos, duran más de dos minutos Y es que te están destripando pues posiblemente los mejores sustos y momentos inquietantes de las películas Y claro es que tú lo ves y dices pero si es que esto ya lo había visto antes Pasa lo mismo con las comedias, te meten los cuatro mejores chistes y luego la estás viendo y dices Madre mía, os los habéis guardado eh, os los habéis guardado aquí para atraer a la gente que paga en su dinerito Y luego ya no les ofreces nada más, pero ahora os lo cuento bien, así que comenzamos Vale, pues lo primero que quería deciros es que es la tercera película de este director Y que nos habla de una maldición en cadena Entonces sí, mira esto ya lo habéis visto otras veces en películas como The Ring o It Follows Y la verdad es que no sé si como yo habéis recibido vosotros esos emails de Manda esto en cadena a 10 personas o si no aparecerá una mujer debajo de tu cama Vale, yo jamás, jamás he seguido esos hilos Nunca he continuado las cadenas, siempre se han cortado conmigo Y la verdad es que sorprendentemente sigo vivo Porque es que tendría que haber aparecido de debajo de mi cama no sé cuántas niñas y monstruos a lo largo de estos años Pero claro, yo tengo una ventaja con respecto al resto Y es que yo duermo en un canapé Entonces, el espacio que hay desde la cama al suelo es así de pequeñito Entonces claro, si me sale una mujer así intentando asustarme pues la aplasto y ya está Deja de existir Entonces lo peor de la película Smile es que se te va a hacer un poco previsible Como tú seas un fan del terror como yo, que has visto muchas películas Realmente no vas a encontrar nada innovador Hay una música estridente y setentera, ochentera que mola bastante Te mete en buena atmósfera Hay ecos a It Follows, a La Maldición, a todo este estilo de cine Que seguro que has visto si te gusta el género Si eres un neófito, si es la primera vez que tú te estás adentrando en el cine de terror Y vas al cine a ver esta película, la verdad es que la puedes disfrutar, te puede sorprender Y hay dos o tres momentos que te van a dar bastante miedo Como ya estés bastante curtido, pues esos sustos te los vas a ver venir y a ti ya no te van a impactar Porque la película ya te la sabes De hecho abusa muchísimo de los jump scares Eso de ponerte 200 decibelios de volumen para que pegues un bote Si es que con una película de Almodóvar también me pasaría Si es que me pones a Antonio San Juan haciendo guau A 200 de volumen Y el bote en la silla lo pego igual Entonces no es la forma que más me gusta a mí de generar miedo Me gusta más otro estilo de cine Que sea más atmosférico Hace poco he visto Speak No Evil Que voy a hacer crítica dentro de unos días Y es atmosférica El terror viene de otra cosa Viene por otros caminos Viene de situaciones incómodas De que realmente tú estás en la butaca y estás como No quiero estar aquí, quiero salir, quiero que esto termine Entonces se genera una atmósfera de pesadilla que mola bastante Y en Smile pues es cine comercial Sabe perfectamente lo que está vendiendo Es un producto típico para Halloween Para que la gente llene las alas y lo puedan disfrutar Y yo creo que la va a petar realmente Creo que va a funcionar Pero también me parece que la nota está un poquito hinchada Está algo inflada como un globo Y yo creo que realmente si tú miras Film Affinity estará en un 6,8 o algo así Yo creo que es más de un 5, 5,4 o 5,5 Correcta sin llegar a mucho más Es mi impresión Porque al final lo que me parece que es el mismo perro Pero con distinto collar Porque te anticipas a todo Te ves venir todo lo que va a ocurrir Y realmente no hay nada nuevo bajo el sol En los puntos a favor La película está muy bien dirigida Ha costado solo 17 millones de dólares Y creo que están muy bien aprovechados Los efectos prácticos están muy bien Se las ingenia para sacarle mucho partido A todo ese presupuesto Que ya os digo es bastante ajustado La interpretación sobre todo de la protagonista está muy bien Tú ves esa degradación Esa evolución Esa bajada a los infiernos que tiene Y es muy realista Muy creíble Y en ese plano la película Sí que triunfa La fotografía mola bastante Y esa degradación es creíble Y realista al mismo tiempo Porque bueno Ella está investigando cosas sobre su pasado Y entonces eso hará que poco a poco Pues vaya pasando de ser una persona cabal A alguien al borde de la locura Y esto sé que parece sencillo Pero es que hay muchas películas Que no lo hacen bien Que saltan de una escena a otra Y ha cambiado la personalidad de la protagonista Y no Aquí se toman su tiempo Y la verdad es que resulta bastante satisfactorio También me ha sacado un poquito Esos pequeños toques de inclusión La pareja protagonista Algún secundario Los secundarios no están tan bien como los principales Que la verdad es que sostiene bien la película Pero luego los de alrededor Es como que no mantienen el tipo Y si los empiezas a comparar Es como que ella se come las escenas a bocados Y los demás quedan en un segundo plano Y hay un desequilibrio realmente Cuando tienes un actor o una actriz protagonista Que está muy bien Que está muy top Como los que le rodeen No mantengan el tipo La verdad es que aquello Se puede descompensar un poco Y en esta película ocurre Además de que los personajes secundarios Me parecen en algún caso un poco estúpidos ¿Vale? La película juega muchísimo Con los primeros planos Primeros planos sostenidos Y mantenidos en el tiempo Donde el personaje te mira a ti directamente Mira a la cámara Que en realidad es a ti mismo como espectador Y ahí intenta buscar la incomodidad Esto me ha recordado un poco A Alguien voló sobre el nido del cuco Que es una película de primeros planos Estirados en exceso Y eso genera cierta incomodidad Porque si un plano tenía que durar Como 4 o 5 segundos En Alguien voló sobre el nido del cuco Los tiran a 8 o 9 Y tú estás todo el rato como diciendo ¿Por qué miran tanto? ¿Por qué se están mirando? Para que sepas todo lo que está pasando Por su cabeza Y aquí juegan un poco en otra liga Pero narrativamente al mismo juego Otro problema de la película Ha durado 115 minutos Casi 2 horas Y yo creo que con 90 Hubiese quedado mucho más redondita Y más satisfactoria en general Yo miré el reloj en algunos momentos Dije Esto se me está haciendo un poquito largo Y creo que le sobran 20 minutitos por lo menos Y es verdad que cuando sales del cine Pues te apetece hacer esto Y creo que va a ser el gesto más repetido De la gente cuando vea esta película Así que al César lo que es del César Si has conseguido que un gesto Se vaya a hacer viral O que va a trascender un poquito Por lo menos durante estas semanas del estreno Pues eso ya es un gran acierto Entonces mi recomendación de esta película Es para los que tengan Pocas expectativas en el cine de terror O que sea la primera vez que se aproximan al género Los más veteranos Pues posiblemente no encontréis nada novedoso Y se os puede hacer algo aburrida Así que si habéis visto esta película Y queréis dejarme algún comentario Lo podéis hacer en la caja de abajo Que os leeré a todos gustosamente Y os responderé en cuanto tenga tiempo Así que hasta aquí mi crítica de hoy Espero que estéis muy bien Y hasta pronto chicos